En un tiempo en donde los eSports están ganando relevancia día con día como un método de entretenimiento, el género de los títulos de estrategia por turnos es de los menos explorados en una escena dominada por los shooters en equipo, los juegos de peleas y títulos de estrategia en tiempo real. Juncture Media nos presenta una nueva propuesta con Avaria Versus, con el objetivo de formar parte de la escena competitiva explorando mecánicas clásicas del género de RPG. En este título de estrategia por turnos nos enfrentaremos a partidas por equipos de tres personajes, con mecánicas de combate similares a juegos como Final Fantasy VII y Chrono Trigger. Contaremos con 16 personajes distribuidos en cuatro clases, Hechiceros quienes se destacan en soporte y cambios de estatus, Servo quienes sirven como tanques, Eoni quienes cuentan con habilidades de apoyo y daño y Soldado Mana quienes serán nuestra principal fuente de daño. En cada turno nuestros personajes ganarán Focus, atributo que nos permitirá subir de nivel. Por cada nivel podremos elegir una mejora para nuestras habilidades, siendo el nivel 3 el máximo para cada una. Cuando uno de nuestros personajes llega al nivel 5 desbloquearemos la habilidad especial llamada Focus Burn, misma que puede tener efectos devastadores para el equipo contrario e incluso puede llegar a dañar al nuestro. Al activar esta habilidad jugaremos un minijuego que de ser completado aumentará el poder del Focus Burn. Esta habilidad puede ser utilizada una sola vez y reaparecerá cuando nuestro personaje gane un nuevo nivel. Si una partida se extiende demasiado, aparecerá un juez que eliminará a los personajes con el nivel de vida más bajo, sin importar el equipo al que pertenezcan, reduciendo significativamente el tiempo de las partidas. Podremos elegir equipos preformados o crear el nuestro desde cero, con miles de combinaciones posibles. Sin embargo, muchas de las habilidades y ataques de los personajes pueden resultar muy similares entre sí, haciendo del crear nuestro propio equipo un poco irrelevante. Avaria Versus cuenta con las modalidades de juego, partida en línea y combate local, en donde podremos enfrentarnos a contrincantes online o enfrentarnos a bots controlados por el CPU o a otro jugador por medio de pantallas divididas respectivamente. Una decisión algo inusual es la optimización del juego para utilizar controles de consola, ya que el diseño de los menús de combate son ideales para ser utilizados con sticks análogos y no con mouse y teclado. Y aunque estos últimos pueden ser utilizados como controles, no existe una opción para personalizar las teclas de nuestro teclado. Gráficamente, Avaria Versus es interesante combinando elementos de ciencia ficción con fantasía implementados en diferentes diseños de personajes y escenarios altamente detallados, a excepción de la clase Servo, los cuales son muy similares entre ellos salvo por los colores. Adicionalmente, podremos configurar los aspectos visuales del juego para optimizar el rendimiento a nuestra preferencia. En el aspecto técnico, Avaria Versus cuenta con frame rates estables y no requiere configuraciones de hardware de gama alta para correr con detalles al máximo. Es importante señalar que como el enfoque de Avaria Versus es el ámbito competitivo, este no cuenta con un modo historia y el modo para un jugador solo cuenta con partidas en contra de bots de quienes no podremos ajustar su nivel de dificultad, el cual es un poco bajo. A su vez, tampoco cuenta con un tutorial para nuevos jugadores. En vez de eso, tenemos un enlace al sitio oficial del juego en donde podemos ver una serie de videos instructivos que si bien podemos aprender así las técnicas básicas del juego, algunas características muy importantes como el Focus Burn o la aparición del juez pueden pasar desapercibidas por los jugadores ya que las partidas pueden terminar antes de que podamos experimentar estas mecánicas. Mientras que su enfoque es el modo competitivo en línea, Avaria Versus no cuenta con elementos para atraer a jugadores que no estén interesados previamente en este tipo de títulos. Mientras que cuenta con mecánicas sólidas, la falta de modos de juego que no sean en contra de un CPU o más opciones de dificultad podrían estancar la experiencia de juego, mientras que el modo multijugador con pantalla dividida brinda una alternativa vital a que la falta de esta, las opciones para experimentar con el sistema de combate serían muy limitadas. Uno de los puntos fuertes es su diseño artístico, el cual será expandido en el universo denominado Avaria World, que buscará crear y ampliar la historia de este mundo y sus personajes. Aún con puntos negativos, este título cuenta con la posibilidad de convertirse en un juego destacable en la escena de los eSports, gracias a su modo de juego simple y profundo, que se beneficiaría con más opciones para enfrentarnos al CPU, personalización de controles de teclado y añadiendo historia al mundo creado para Avaria Versus.